Cuando quiera no más maestro Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostum a vivir sin ti Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostum a vivir sin ti Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostum a vivir sin ti Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostum a vivir sin ti Y aconsejaron que vaya a buscarte Honestamente pedirte perdón Le dije que para eso hoy es un poco tal Que cambió de dueño hoy tu corazón Y te vi bailar y de la mano un beso te dio Y le correspondía Después le pediste en sus brazos bailando Aquella canción que era tu preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Compendí que tu amor y amor Para siempre perdí Me aconsejaron que vaya a buscarte Honestamente pedirte perdón Le dije que para eso hoy es un poco tal Que cambió de dueño hoy tu corazón Le dije que para eso hoy es un poco tal Que cambió de dueño hoy tu corazón Y te vi bailar y te vi bailar Y de la mano un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y de la mano un beso te dio Vamos que sigue Che En este amigo Seguineros Gopa Gopa Otra vuelta El día que salí de casa mi mamá me dijo Hijo ven aquí Hijo ven aquí Puso su mano en mis cabellos Me miro a los ojos Comenzó a hablar Por donde vaya yo te sigo Con mis pensamientos Siempre donde tú estés Y en mi oración Le pido a mi Dios Que ilumine mis pasos Yo sé que ella nunca comprendió Por qué motivo yo me fui Y allí Pero ya saben que los hijos crecen Y se vuelven pájaros Y quieren volar Yo no quería continuar Yo no quería continuar allí Pero el destino dijo Tú te irás Con la mirada de mamá en la puerta La dejé llorar Con su bendición Este le voy yo Con la mirada de mamá en la puerta El día que salí de casa Mi mamá me dijo Hijo ven aquí Puso su mano en mis cabellos Me miro a los ojos Comenzó a hablar Por donde vaya yo te sigo Con mis pensamientos Siempre donde tú estés Y en mi oración Le pido a mi Dios Que ilumine mis pasos No sé que ella nunca comprendió Por qué motivo yo me fui De allá Pero ya saben que los hijos crecen Y se vuelven pájaros Y quieren volar Yo no quería continuar Yo no quería continuar allí Pero el destino dijo Tú te irás Con la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Con su bendición Con la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Con su bendición Con la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Con su bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, en el...